El 5º tema puntual que voy a hablar porque seguramente lo estén esperando todos. Hablé con él y a partir de esa charla él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos, sinceramente. Seguramente todos sabemos lo que representa para nosotros y ya veremos qué pasa en el futuro. Fue una charla bien, tengo una buena relación con él, entonces fuimos bastante claros. En esta convocatoria no va a estar y más adelante ya veremos, tenemos más partidos para jugar y ya se verá. ¡Gracias!